Estas criaturas de ocho patas a unos les causan asco, a otros por lo contrario, fascinación. Al artista Tomás Araceno le encantan las arañas y sus telas. En ellas se inspira para crear sus instalaciones y performance. Las arañas viven en el planeta Tierra hace 380 millones de años. Los humanos solo hace 210 mil años, los homo sapiens. Me parece que hay mucho que aprender todavía de alguien que ha vivido por tanto tiempo en este planeta Tierra. Algo que Tomás Araceno quiere demostrar en la Torre Glorys del arquitecto Jean Nouvel en Barcelona. La cúpula alberga una enorme instalación que recuerda a una tela de araña. Los visitantes pueden trepar por ella y acomodarse en alguno de sus rincones. Hecha de paneles, Cloud Cities conforma una especie de espacio vital alternativo, 140 metros por encima de la ciudad. Me parece que es excepcionalismo de entender que la especie humana no tiene lineajes biológicos con otros seres humanos. Que los humanos son también una especie de organismos que se van formando, apareando y después dan un resultado a algo que es el hombre y la mujer. La obra de este artista argentino es un punto de encuentro entre el arte, la arquitectura y la ciencia. En su estudio de Berlín cuenta con un equipo interdisciplinario, en el que también hay arañas. Sus telas son su mayor fuente de inspiración. En el departamento de arañas, creado especialmente para ellas, tejen las más complejas telas sin que nadie las moleste. En el resto del edificio, tampoco está permitido ahuyentar a las arañas ni retirar sus telas. Tampoco en el sótano, que el artista suele explorar en busca de nuevas creaciones de sus musas. Estas telarañas son increíbles, hermosas. ¿Cómo logran mantener la tensión en estas estructuras y tender hilos a distancias, en comparación más largas que el puente de Brooklyn o cualquier edificio que los humanos hayamos podido imaginar? Lo hacen con una eficiencia con la que nosotros solo podemos soñar. Tomás Araceno y su equipo se pasaron cuatro años preparando la instalación Cloud Cities. Los primeros bocetos se diseñaron recurriendo a la realidad virtual. Hoy todos pueden disfrutar de la instalación en Barcelona. El artista busca, con esta obra, mostrar lo estable y a la vez frágil, que es una tela de araña, una metáfora del planeta que habitamos. También es como que pasa aquí una crítica, es decir, ¿cuán rápido nos podemos mover? Si hoy en día viajamos de un continente al otro, de una forma casi como que no nos percibieramos el costo altísimo que tenemos sobre muchas formas de vida. Es como repensar el planeta Tierra, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente con el calentamiento global? En 2015 sorprendía con esta escultura aérosolar en Nuevo México, Estados Unidos, hecha con bolsas de plástico cosidas entre sí, que se elevan con el aire y el calor del sol. Una alusión a formas de volar que no generan emisiones. Con sus proyectos pretende conectar a gente de todo el mundo. En 2020 dio su apoyo a las comunidades indígenas de la provincia argentina de Jujuy, que rechazan la extracción de materias primas no renovables en su territorio. Me parece que hay muchísimo de aprender en culturas que se relacionan de una forma totalmente distinta a la que el hombre blanco, patriarcal, machista, sigue de una forma imponiendo una forma de vida que me parece que nos está llevando a la destrucción del planeta y de muchas especies, de muchas personas. Para Tomás Araceno, todo está interrelacionado. De Nueva York a Berlín, de Londres a Buenos Aires, el éxito de sus obras trasciende fronteras. Sus instalaciones transitables, como The Sheed, que montó en Nueva York a principios de 2022, son experiencias lúdicas donde el visitante experimenta con las formas de moverse por el espacio. Es una oportunidad, es aprender también los que sabemos caminar, cómo nos podemos mover en otras situaciones. Entonces, bueno, también pensemos de todas perspectivas y de todo punto de vista y vemos cómo podemos generar una escultura que realmente demanda otras formas de vivir, de movernos, de pensar, de comunicarnos unos a los otros. Ahora, con Cloud Cities, nos brinda en Barcelona un mundo en el que cambiar de postura, tanto física como mental, sin dejar nunca de asombrarnos.